¡Suscríbete al canal! En esos días de vacaciones, otros quizás ya lo hayan hecho o quizás les quede por delante también algún día. La cuestión es que nosotros, ya lo saben, estamos aquí para ofrecerles contenidos fresquitos, veraniegos, como protagonista, como siempre, de esta temporada, pues las fiestas de nuestros municipios. De hecho, vamos a dar buena cuenta de ello a lo largo del programa de hoy porque ha sido un fin de semana muy interesante. Cositas que contarles. El calor, bueno, ya es tema de conversación obligatorio en cualquier ascensor que se tercie. Nos va a venir acompañando durante estos días, no nos va a dar ni un respiro. Este fin de semana pasado sí que lo hizo, pero ahora las temperaturas siguen muy altas, la verdad. Por eso será buen momento esta noche, pues para ponerse al lado del ventilador o de aire acondicionado y disfrutar o bien de esta casa TVR. Hoy dejamos, si quieren, que nos sean un poquito infieles porque ya saben que esta noche el pueblo en la localidad de Santo Domingo de la Calzada participa en el Grand Prix de verano, así que estaremos todos muy pendientes de qué papel hace este municipio frente a los vecinos de Ondara, en Alicante. Pero mañana les contamos qué ha pasado y, como les decimos, mucha suerte a todos ellos. Y nosotros comenzamos. Nos vamos a ir. Algo que ocurría ni más ni menos nos lo damos al jueves pasado porque ahí arrancaban las fiestas de Rincón de Soto en honor a la Virgen de Cabaviso. Como siempre, unas fiestas, por cierto, fantásticas. Este Rincón de Soto lo vamos a ver durante este bloque, pero empezamos por ese lanzamiento del cohecho. Rincón de Soto. Vaya, apientazo, hay aquí. Espera, que es que estoy hablando al ritmo de la música. Estamos en Rincón de Soto, en las fiestas en honor a la Virgen del Carrabieso. Y entre todo este ambiente va a darse ahora el chupinazo para comenzar las fiestas. ¿Cómo estarán de energías los habitantes de este pueblo? Vamos a comprobarlo. Madre mía, el ambiente que se respira aquí. Sí, mucho. Se respira muy buen ambiente y muy bonito. La verdad es que es un día del año, muy emotivo y se nos pone hasta los pelos de punta. No, pero aquí está la plaza abarrotada, abarrotada. Está muy abarrotada y eso es lo que queremos, disfrutar con todos los rinconeros y rinconeras y con los forasteros. Yo es que ahora mismo desde aquí arriba se ve todo, pero no se ve toda la programación que habéis organizado. ¿Qué es lo que tenemos en estas fiestas de Rincón de Soto? Pues desde ayer la proclamación, desde hoy el chupinazo, mañana las carrozas, orquestas, plazares de toros, todos actos para mayores como para pequeños como para la juventud. ¿Qué hay que gritar aquí? Hay que gritar, viva la Virgen de Carrabieso y viva Rincón de Soto. ¡Viva! ¡Viva! Madre mía, la energía que tenéis aquí, porque me he bajado un poco y ya me han mojado. Bueno, ya sabes, en los chupinazos suele pasar eso. Pedimos chupinazos limpios, pero al final no se puede remar contra corriente. Con la juventud, no sé a mí quién pueda, pero bueno. Oye, que aquí el chupinazo cortito y al pie. Sí, sí, sí. Aquí lo bueno, si es breve, dos veces bueno, ¿no? Ahora estamos viendo ahí que se están ya, que no se quedan en la plaza, sino que se marchan para allá, vuelven. Exactamente. Ahora la charanga, va todo el mundo con la charanga, va por todo el pueblo, después recorrerá por los bares y tal. Y bueno, esa es la cuestión del chupinazo. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de las fiestas? Pues bueno, el momento bonito es, este año hemos hecho cambios, como ya sabéis, no hay coronación, ha sido imposición de bandas. Es un acto muy bonito por la antevíspera, el chupinazo por supuesto, y después el desfile de carrozas. En rincón, el desfile de carrozas es primordial. ¿Por qué este año habéis cambiado el sistema de representación en las fiestas y ahora se ha votado? ¿Cómo se ha hecho? La votación ha sido más o menos igual. Lo que pasa es que en vez de ser reinas, hemos hablado con la juventud y lo que hemos hecho ha sido hacer representantes, que tengan a todo el mundo las mismas opciones, tanto hombre como mujer. Entonces pues ha sido un cambio significativo que la juventud lo ha pedido y lo han votado ellos, bueno, ellos no, los representantes juveniles lo han votado la quinta. Pero lo que es la representante juvenil, digamos, eso sí que ha sido como siempre, una verbena que se hace en la noche de San Juan y lo vota a todo el pueblo. Pero la gente se lo ha tomado bien este cambio. Sí, sí, la gente se lo ha tomado bien. Luego, ahora mismo estar ahí, bueno, hemos visto cómo se lo están pasando, o sea, hasta el lunes las fiestas, ¿cómo es la responsabilidad ser el alcalde en unas fiestas tan importantes para, entiendo todos los que sois del pueblo? Pues bueno, pues ya sabes, la responsabilidad es el siempre estar velando de que las cosas vayan bien, de que no haya problemas y todo el día al pie del cañón. Y tanto yo como los concejales y todos estamos aquí dispuestos a ayudar a todo el mundo en lo que se pueda. Ya, porque lo has dicho además en el discurso, que no haya peleas. Eso es primordial, hay que vivir con buena armonía, disfrutar de las fiestas, las fiestas para disfrutarla, y no para tener peleas, sino para disfrutar y convivir todo el mundo en paz y en armonía. Y un último mensaje que le podemos dar a todos los rinconeros que nos estarán viendo ahora en el reportaje, ¿qué les decimos para que pasen bien estas fiestas? Pues eso, que disfruten, que salgan a la calle, que el tiempo este año los va a acompañar, que salga la gente a la calle, que disfrute, que disfrute de todos los actos, el día de la Virgen y todos los días, que hay que disfrutar, que salgan a la calle. ¿Dormir ya para la semana que viene? Dormir ya dormiremos, ya dormiremos cuando se acabe esto. Muchas gracias por la visita y nada, todo el mundo que quiera venir, está todo el mundo invitado a Rincón de Soto en las fiestas en honor a la Virgen de Carrabieso. ¿Y todo el año? Y todo el año, todo el año, por supuesto. ¿Qué es lo que hace más especial a este pueblo? Pues ya sabéis, las peras de Rincón de Soto. Tenemos las mejores peras del mundo. Pues novedad este año en fiestas de Rincón de Soto, estos representantes de la juventud y de los niños elegidos democráticamente. A nosotros nos ha elegido toda la juventud y todos los mayores y luego a los pequeños nos ha elegido su propia cuadrilla. ¿Qué se siente? Pues un gran orgullo poder representar al pueblo en todos los actos y sobre todo ser como una voz de la juventud. Y mucha felicidad, mucha alegría. Pero claro, ahora os pasa que no estáis en la charanga, ¿eh? Claro, pero aquí estaremos un ratillo y luego ya para abajo a disfrutar todo ya. ¿Como representante también se sale? Claro, sí, sí, sí. Yo voy a salir, todo lo que el cuerpo pueda y luego ya, pues cuando nos vayamos de aquí, iremos un ratillo a la charanga y al bar. ¿Por qué recomendáis las fiestas de Rincón de Soto? Por el ambiente que hay y la acogida que siempre tenemos hacia todos los que vienen de fuera. Pues las recomiendo porque la gente de Rincón somos mucho majos, mucho majas y la verdad que aquí nadie es forastero y tienen un buen ambiente, sobre todo el día de las carrozas, mañana, así que a disfrutarlo. ¿Cómo se nota que son representantes? Van para políticos. Oye, vosotros es el primer año que estáis aquí de representantes también. Sí, sí. ¿Cómo va esto? A ver. Pues mucha emoción y pues no me esperaba tanto salir de representante. Ha sido como una ilusión al decir mi nombre. ¿A ti qué te pasó? ¿Casi te ha dado un infarto? No, nos llamaron, me esperaron para subir al escenario y mucho orgullo recibir el ramo y luego recibirlos a ellos en el escenario. Eran tres, pero se ha abandonado una. ¿Qué ha pasado? Ha oído, ha oído por ahí, nos ha dejado solos. Ha causado baja, que ha visto el marrón que se le veía encima y ha dicho me la aspiro. Pero qué marrón, si nosotros somos buena gente. No, por vosotros no, no, vosotros no. Los que han pasado por ahí y que ya se han ido. Cuando duermen, son buena gente cuando duermen. Cuando dormimos, cuando dormimos. ¿Aquí dormís poco en fiestas? Nada, nada, lo que nos dejan. Oye, pero veo manchas, pero veo limpio. Es que acabamos de salir, no nos ha dado tiempo todavía de mancharnos mucho. Ahora nos engancharemos a la charanga y terminaremos de mancharnos bien lo que haga falta. Hay que fomentar el chupinazo del rincón, claro. Pues a seguir disfrutando de las fiestas. Pues gracias y que vengáis otro año para fomentar las fiestas del rincón. Seguimos fomentando, ¿eh? Claro. Y las peras del rincón también las fomentamos, ¿eh? Esas son las mejores. Las peras del rincón del soto, ¿eh? ¿Os gustan? Sí, claro. Es la mejor pera que hay, por supuesto. ¿La mejor pera la del rincón? La pera recupera. La pera recupera. Eso para la resaca está bien. Sí, esas son las mejores. Después de un sábado de noche, una pera recupera. A ver. ¿Cómo va lo del sombrero? Mira, mira. Mira como el ser río. A ver, a ver. Oye, pero eso hace daño. Esto hace daño, ¿eh? Viene una por mí. ¿Qué está pasando el rincón de soto? Mira, los mejores que bailamos la jota de la rincón. Si te doy fuerte, sí que duele, pero pica. Si te da fuerte, duele. Pica, pica. Pica. A mí no, ¿eh? A él, a él. Al del sombrero. Dale, dale, dale. La pera. De rincón. ¿Pero qué hace la pera? Recupera. Ahí está, para la resaca. Mira como estoy con 55 años yo. Mira como estoy de recupera. Como un chaval. Claro, pues ves. La pera recupera. La pera recupera. Muchas gracias a todos. Y que venga la rincón. Tengo que estar vigilando las espaldas o no? Sí, debería. Sí, sí, sí. Os veo con mala intención. Te presento, te presento. Él es Óscar. Óscar, saluda. Hola. Hola a todos. Es mi hermano pequeño. ¿Pero esto qué es? ¿El supinezo de rincón de Soto o la batalla del vino? Sí, sí. No, si me hace rincón que es mejor. Oye, ¿cómo estáis viendo esta fiesta? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Muy bien. He visto la tele y he tenido que venir. ¿Has visto la tele y has tenido que venir? Es que le tengo un imán a la tele. Es una cámara y te licuas. Oye, ¿qué es lo que más son mola de las fiestas de rincón? ¡Las carromas! ¿Voy a echar y fraza? Sí, sí. ¿De qué vais? De gato. De alicia en el País de las Maravillas, vamos. De gato, de alicia en el País de las Maravillas. Sí, está. De alicia en el País de las Maravillas. Yo de reina. Sonbrero, de reina de los corazones. No es la que corta la cabeza. Esa soy yo, sí, sí. ¿Qué dices? Que te corten... Que te corten la cabeza. Eso es. Impones poco Yo creo que no te van a creer ¿Vas a dormir? Sí, hombre, sí, a lo que se pueda Primero salir Y luego voy a dormir La escala de prioridades ha cambiado Normalmente al revés ¿Cuál es vuestra canción de charanga favorita? La sandía ¿Cómo es? ¿Cómo es la sandía? Era la sandía gorda, gorda, gorda Era la energía de la más bella del mundo ¡Quinta, quinta, seis! Oye, un Viva Rincón de Soto ¡Viva el Viva Rincón de Soto! ¿Pero qué está pasando aquí? El chupinazo de Rincón ¿Veis un micro y habéis licuado? ¿Habéis visto la tele y habéis venido? Sí, hombre A ver, a ver, a quién está tirando agua Que no me entere yo Que solo tirad vino Hombre, el Calimocho Calimochito bueno, ¿eh? El bueno, del de dos euros El mejor pueblo Estáis ferezcas todavía, ¿eh? Sí Algo a la noche ya Una lechuga Algo a la noche ya, Eva Hay fiesta de la espuma ¿Hay fiesta de la espuma? Sí Para ducharnos ya Ya no hay que ducharse a casa No Un mensaje para toda la gente que se está perdiendo estas fiestas Que son las mejores fiestas del mundo Y que no sabéis lo que os perdéis Efectivamente Venid a Rincón Venga, la de tres Viva Rincón de Soto Una, dos y tres ¡Viva Rincón de Soto! Que se me han enfadado porque en una entrevista inédita de Gran Reserva estaba ahí No nos sacó Que tuvo que hacer dos preguntas y no nos sacó luego en la tele Venga, pongo un rato Ni en TikTok nos saca Vaya Muy mal No se oye Hacemos un TikTok y nos subes ahí como los chavales que les hiciste Como los chavales Solo decirme, viva Rincón de Soto, me vale Venga ¡Viva Rincón de Soto! Pero ella hace Y con esta charanga aquí a tope Os acabamos de enseñar Cómo han arrancado las fiestas de Rincón de Soto ¡Espectacular! ¡Viva Rincón de Soto! ¡Viva! Lo veíamos, ¿eh? Ambientazo en Rincón de Soto En ese primer día de las fiestas Por cierto, fiestas que durarán hasta mañana Y como les decimos que vamos a dar buena cuenta de estas fiestas Otro de los momentos álgidos de estas Son el concurso de carrozas La verdad es que todo el municipio Se vuelca con este acto Y son más de 500 personas las que participan en él Volcando toda su imaginación O no, veremos ahora Nos lo va a contar Natalia Bella Porque me ha venido encantadísima Del ambientazo que siguió en este acto 36 carrozas Más de 500 personas Muchísima creatividad Y una locura de disfraces Y de todo Estamos aquí con Iván El representante de la juventud Que estamos aquí Yo estoy alucinando Es que esto es una tradición Admirada por muchos Y de verdad Esto genera muchísimo ocio Y es una maravilla Lo que se mueve aquí Es Rincón Pues nada Vamos a ver Qué carrozas hay Vamos a ver qué disfraces hay Y a disfrutar un poco ¡A disfrutarlo! ¡Viva Rincón! Vale, estamos con la peña ¿Cómo se llama? El Cachondeo El Cachondeo ¿Y la carroza? Cleoperas ¿Alguien me puede explicar el nombre? No se me ocurre por qué será Pues es Cleopatra de Egipto Pero Rincón es el pueblo de las peras Entonces Cleoperas Vale, he visto que tenéis aquí como un rifirrofe con aquí los bomberos ¿Quiénes son? Nuestros quintos Ah, y son los quintos ¿De qué año? De 2009 2009 ¿Cómo va el concurso? ¿Este es un concurso o es solo...? Sí, en infantil hay cinco carrozas Y esperamos quedar bien ¿Queréis quedar? ¿Vais a ganar? Sí Ganar no, pero más o menos Esperamos quedar arriba Sobra, pasarlo bien ¿Habéis participado otro año? Sí, este es nuestro segundo año Porque hay edad límite para participar Y este es ya el segundo ¿Y cómo habéis hecho esto? ¿Lo habéis hecho vosotras todo? Sí, pero con ayuda de padres Para atornillar y esas cosas con los padres ¿No atornilláis vosotras? No, porque las maderas las tienen que cortar Pero no sabéis la canción del peleterieta Esta es atornilla ¿Quiénes sois? El descontrol ¿El descontrol? ¿Y de qué vais? De bomberos ¿Vais de bomberos? ¿Por qué? ¿Vas a apagar fuego? Pero me... Pero me... Por si hay algún percance por rincón Estamos nosotros ¿Creéis que va a haber percances hoy? Sí No creo Si la gente bebe mucho Muchos Muchos porque la gente va a borracha Si la gente bebe mucho Lo importante es ¿Vais a provocar vosotros percances? No, nosotros a cuidarnos y a pasarlo bien ¿Seguro? Segurísimo ¿Qué opináis de la carroza de vuestras vecinas las Cleoperas? A ver, se la han currado Pero yo le pondría alguna cosilla más para decorarla mejor ¿Qué le pondrías? Eh... Pues una momia grande ¿Pero existe una momia enorme ahí? No, esa es una... De pie Esta es una tau Yo pondría una momia grande de pie ¿Luego vais a salir de fiesta? Sí, con ellas ¿Todo esto con ellas? Son nuestras quintas Son nuestras quintas A la planta de toro ¿Ya hay alguna novia por ahí? No No Yo sí Pues nada, luego pasadlo súper bien ¿Y que gane el mejor? Eso es Otra parte de dispara, ganarlo ¿Y que ganamos nosotros? ¿Seguro? Claro ¿Cien por cien? Es que con esas gafas seguro Segurísimo Tremendo Estamos con Pitbull ¿Cuál es tu nombre de verdad? Iván Iván ¿Por qué ibas de Pitbull? Porque yo qué sé Íbamos de Cuba Y digo Pues venga, yo de Pitbull ¿Váis de Cuba? Vamos de Cuba, sí ¿Habéis visto que la carroza se llama Pásame el Cubata? Es muy buen nombre Cubata, Cubata, sí Muy bien ¿Cuál es tu canción favorita de Pitbull? Tiempo, creo que se llama ¿Cómo es? ¿Talaleala? No me la sé No puedes no saber de la canción de Pitbull Así es No me la sé No me la sé ¿Tienes muchas expectativas de ligar hoy con este outfit? A ver Puede ser, ¿eh? ¿Cómo habéis hecho esta locura de carroza? Pues él ha sido el autor Él ha sido el que ha pensado qué carroza hay que hacer Él ha sido el que quería hacer esta carroza con este esmero Con este tiempo que ha dedicado Le ha echado muchísimas horas De día y de noche Y lo ha pensado a la perfección Estáis toda la peña súper agradecidos, claro Infinitamente agradecidos Sobre todo al tiempo Al tiempo, a los materiales A la dedicación, al esmero A la gracia que ha tenido Tiene un poco de vergüenza Mira, es que se pone tímido Me va a sacar los colores, ¿eh? El chiquito de Copón Este es el jefe de la carroza, ¿eh? Es la estupción Solo hacemos lo que manda él No hacemos otra cosa más que lo que él manda Si él dice que esto va así Va así No hay discusión O sea, tienes poder sobre todos toda la noche Sí, la tarde y la noche, ¿eh? Bueno, bueno, o sea Esto nos lleva un mes de trabajo ¿Y el outfit cómo va? ¿De qué vais? De carboneros Claro que sí, pues muy bien Pues pasadlo súper bien Y a ver si ganáis A ver, vamos a pedir el primer premio Que nos lo merecemos, hombre Estamos en la carroza más tecnera de Torrincón Ahí lo has dado Somos los más fiesteros No tenderos, fiesteros Porque somos Chinazo Fest Chinazo Fest Para todos y para todas ¿Cómo se baila esto? ¿Cómo se baila? Como quieras Mientras vayas a gusto, como quieras Aquí, bueno, es que tenéis montado un festival Tenemos la gente random Como en todo el festival Estoy diciendo que es la carroza más tecnera de todo el rincón Totalmente, la que más marcha lleva ¿Y tú cómo bailas esto? Muy bien A ver, ¿puedo verlo? Sí ¿Cómo se baila? ¿El señor me baila el tecno? Eso, eso, eso Proba eso Que te enseñen esto ¿Por qué habéis decidido hacer esta carroza? Chinazo Fest Porque es un tema muy divertido Y nos gusta la fiesta Que se note Somos una cuadrilla fiestera Muy bien, pasadlo muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos con Team Beach Movie, ¿verdad? Sí La típica pelea entre playeros y moteros Eso es, eso es ¿Por qué eres playero? Porque motero, el cifrario va a dar mucho calor Y playero, como es verano, pues mejor ¿Ha sido más listo? Claro ¿Qué opinas? ¿Ha sido más listo? ¿Cómo, cómo? ¿Ha sido más listo él? Porque tiene menos calor ¿Ha sido más listo? Tienes calor Tengo un poco de calor Esta mañana ha diluviado Tengo calor, tengo calor La verdad es que teníamos miedo esta mañana por el tiempo que hacía Y pensamos que iba a llover en Italia y se iba a joder de la carroza Pero aún se ha arreglado un poco No, el tiempo está respetando, ahora está muy bien Hace bien tecillo tal, que para el surfero muy bien Perfecto Verano y con aire muy muy bien ¿Qué? Verano y con aire muy muy bien Está súper bien aquí Para las olas y todo, perfecto ¿Cómo se llama vuestra peña? La ojera La ojera ¿Y por qué habéis elegido Team Beach Movie? Eso las mujeres lo llevan mejor ¿Por qué habéis elegido Team Beach Movie? Porque es nuestra película favorita de la infancia Y nos gusta mucho la temática Lo más importante ¿Os sabéis alguno de los bailes? Sí, pero no quieren bailarlo Yo lo bailo con vosotras Si lo bailáis, yo lo bailo aquí Sí que me lo sé ¿Cómo es? Sí que me lo sé Vale, pero que alguien cante Quiero decir la canción Venga, lo hacemos Un, dos Ahora tienes que enseñárselo a todo el mundo el baile ¡Hala, eh! Que me obligasteis de esto ¿Tenéis? Os lo tiene que enseñar a todos, ¿vale? Os lo tiene que enseñar a todos el baile Si bienes lo hacemos Vale Venga Ratatouille Ratatouille ¿Por qué Ratatouille? Nos ha costado mucho pensarlo Pero bueno Hemos decidido hacer esta garroza Que la verdad que nos ha costado muchos meses Pero está de categoría, ¿eh? Ha merecido la pena Ha merecido la pena Luego la vemos Porque no la veo por aquí Está de las últimas De las últimas Pero es que lo mejor se deja para el final Lo mejor para el final, claro que sí La pregunta de verdad es ¿Qué hay dentro de ese gorro? Hay luces Pero eso para la noche Porque es el mejor momento ¿No podemos hacer una demostración ahora? Claro que sí Hay que quitar esto, están Esto es increíble Y está la rata de verdad dentro Está la rata dentro Está la rata dentro Yo creo que me va a morder Pero bueno, aguantamos, aguantamos ¿Te vas a prestar para cocinar Y para todo el pueblo? Yo creo que sí ¿Tendrás qué? Una paella Una paella Una paella Yo creo que sí Estamos con María y José ¿Nos puedes decir de qué vas vestida? De vikingo De vikingo ¿Tienes alguna carroza? Hacemos comparsa En vez de carroza nosotros ¿Y también desfiláis con todo el mundo? Sí Sí ¿Lleváis muchos años aquí en Rincón haciendo esto? Sí, bastantes años Sí, es una tradición de años atrás ¿Y alguna vez habéis ganado? No Bueno, pero lo importante es participar Sí Es el ambiente que se prepara Es lo principal ¿Y luego cuando salís por la noche Salís también vestidos así? Sí Cuando se acaba el desfile El ayuntamiento prepara a DJs En la plaza de toros Para que todos los del desfile Vayamos allí Pues tiene que ser un show Esa fiesta con todo el mundo disfrazado Sí Está muy bien Está muy bien Joaquín, estamos a bordo de la Gavarra del Ebro Así es ¿Por qué la Gavarra del Ebro? Pues porque este año ha ganado el Atleti La Copa del Rey Y nos apetecía hacer la Gavarra ¿Sois del Atleti? Sí Muchos sí ¿Tú eres del Atleti? Yo especialmente no Yo soy del Barça Pero bien Del Atleti también ¿No te importa ir del Atleti? No, no me importa De hecho es mi segundo equipo O mi tercero O el cuarto Claro O el cuarto Bueno, pero está muy bien que celebres las victorias de otros Exactamente Nosotros la celebramos pero del Ebro No del Atleti Del Ebro Del Ebro, de verdad Exactamente Con temática del Atleti Pero es del Ebro Te veo con la Copa Puedes hacernos una demostración De cómo haría un Real futbolista ¿Cómo haría...? Viene así Y así la celebra ¿Vais a ir por el desfile haciendo eso? Exactamente En la plaza cuando vengan los jurados Levantamos la copa y todos Esto es premonición de que vais a ganar Exactamente ¿Tú crees que sí, no? Ojalá, ojalá Bueno, estamos con Sergio Esta es la otra parte de las carrozas Sí, bueno, al final hay que conducir Te veo aquí, en la carroza más cañera Bueno, la que toca ¿Cómo llevas esto de estar todo el día aquí tirando del carro? Bien, al final te gusta ¿Te has hecho más años? Sí, sí, sí ¿Y siempre con la peña, siempre igual? Siempre, claro, al final te toca ¿Cómo ves este año el ambiente? Bien, igual que todos los años ¿Un ambientazo? Sí Me acaban de dar un ticket de oro Pues es el ticket por un ballet Por las mejores fiestas de tu vida Porque aquí en mi pueblo Otra cosa no, pero fiesta La que quieras y más ¿Por qué Willy Wonka? Pues porque somos muy artísticos Yo no soy el que lo ha elegido Pero sí que soy el que lo apoya Pero estáis a tope con... A tope, y encima creo que hasta vamos a ganar ¿Hasta vais a ganar? Bueno, ¿cuántos sois? No sé Entre 30 y 40 ¿30 personas moviendo esta barbaridad? Entre novias, amigos de otros pueblos Y a todos mis amigos, ¿ves? Puedo hacer una entrevista tranquilo Te acaba de tirar todo el cáliz mucho encima Pero bueno, os invitamos a todos a venir a Rincón Con los Zumpalumpas La cuadrilla del control Bien recibidos todos Pues muchas gracias A ti Que tenéis el ticket dorado Que es un vale Para las mejores fiestas de vuestra vida ¿Me lo quedo? De todo tuyo Muchas gracias Bueno, adiós ¡Puedo empezar! ¡Puedo empezar! la cantera, enhorabuena a todos ellos publicidad, nos vamos pero nos vamos a ir enseguida a Fury que también ha celebrado durante este fin de semana ese verano cultural ¿en qué ha consistido?